El ingeniero muy famoso en California Ella trajeron la yegua y empezaron a jugar Y en un pueblo ahí en Santana está su casa La cuadra no va a todos maquis y la quieren visitar Muy bonita y muy ligera al arrancar Y como avioneta empieza a despegar Para que sepan de quién hablo en la cena Y se las vengo a presentar En el rastejita de allá por Santana Fue su primera carrera Y fue en dos sesenta y dos Así empezaba a formar su trayectoria Y le ganó una yegua de la cuera del dolor En las riendas la llevaba Iván Hernández Y al salir de las puertas se la quitó Y así fue cuando llegaron a la meta La socia la blanqueó ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Vamos a lograr un saludo para el Vox de Romero Jr. ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos, viejo! Y ahí le doy un saludo para los tocados viejos y para todo el equipo de la Novatos Máquina. ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos, viejo! Su nivel está lista para jugarle y en 150 metros le jugamos al que sea. Le gaba bien casis al otro salió también un mono muy fino había pegado a la frontera. La barrio ya nos ha dejado en las puertas muy fina y muy ligera así es la yegua que se da ayeres en la sangre que lleva y en Santana los espera. Los que montan a la yegua, Martín Osuna y también Iván Hernández ya la conocen muy bien y se jurecen las puertas generadas y siempre a los cinco segundos está lista para correr. El bolsito sabe moverlas muy bien y Arribita también se ha de defender como cuando Alantrax le ganó en hogares no la volvieron a ver. Ya se retira la celda, su cuadra va a descansar porque sale alguien que le quiera jugar. Allá por Santana, Don Guillermo Sánchez y también Oscar Otero la saben muy bien cuidar. Un 33 está listo pa' apostar y ese de la pluma no se va a rajar. Se despide la celda y cualquier día nos volvemos a mirar. En Santana ya los espera la yegua la cuadra no va a tomar que está la celda y esa misma es la cuadra de la avioneta con dinero no paramos no hay problema muy bien listos para volver a jugarla cuando quieran ir a verla. ¡Gracias!